El Padre Nuestro es regalado para que aprendamos a vivirlo. No es sencillamente una oración, es peor una oración de repetir a memoria y repetir miles de veces. Es una oración en la cual quedarnos, en la cual estar, en la cual respirar la presencia de Dios en ser Padre de nuestra vida. Rescubrir a Dios como Padre es descubrir nuestra identidad de hijos que viven de la paternidad de Dios que se hace riqueza. Este Padre que está en el cielo está presente en nuestra vida como el Padre bueno, el Padre que ama y el Padre que nos hace vivir. Y empieza esta historia de relación, esta historia que es parte de la cotidianidad. Porque en la cotidianidad descubro y vivo de esta relación. La oración del Padre Nuestro empieza desde esto, descubrir esta paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Somos nosotros que nos santificamos, pero en la oración le decimos a Dios, muestra la santidad de tu ser. Muestra esta relación de perfección y de amor dentro de la vida del mundo y de la humanidad. Y que tu santidad santifique al mundo. Este mundo se santificará descubriendo la santidad de Dios en la vida. Esta santidad que es donada a nosotros dentro del camino. Venga a tu reino. El reino de Dios es el reino que hace la historia, que hace la cotidianidad. Y en esto caminar tenemos que descubrir el reino de Dios. Es un reino que tiene que vivir a través de nosotros. Y que tenemos que reconocer presente en el medio del bien que lucha con el mal, pero es ganador al fin. A pesar y a pasar por la muerte. Pero su reino es parte de esta historia. Así sigue la oración. Una oración que tenemos que respirar y vivir para aprender a recibir y vivir del Espíritu de Dios. Al final la parábola dirá esto. Jesús, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Este Espíritu es el verdadero fruto del amor de Dios que ilumina la vida del discípulo. Que podamos vivirlo y gozarlo de esto. Buen domingo. Buen domingo.